Y los saltos del lobo solo consiguieron apretarla aún más Y cuando más se movía el lobo, más apretada se ponía la cuerda en su col Hola niños, hola papás Esta obra que haremos esta semana la compuso Prokofiev precisamente para sus hijos Es una obra didáctica, es una obra donde relata un cuento maravilloso Y además lo musicaliza Así que todos invitados este sábado a las 4 pm en el León de Greif El lobo es fundamental para el equilibrio del bosque y está lejos de él Ayúdenos a liberarlo en el bosque a donde pertenece Y quiero extenderles una invitación muy cordial para que nos acompañen En el Auditorio León de Greif de la Universidad Nacional con la Orquesta Filarmónica de Bogotá Estaremos presentando Pedro y el Lobo de Sergué Prokofiev Bajo la dirección musical del maestro Marulanda Con unas animaciones maravillosas, unos dibujos de Camilo Cogua Con Adelio y Mario en las luces Y este servidor como el narrador de Pedro y el Lobo Así que les repito, invitados al Auditorio León de Greif Para que escuchen y vean Pedro y el Lobo de Prokofiev Con la Orquesta Filarmónica de Bogotá Y si escuchamos muy atentamente podemos oír al pato a la pata Calgando la panza del lobo ya que era y que se la había tragado en pera ¡Viva!